¿Qué hace con el increíble Profesor Webb? Soy el Profesor Webb, programado para solucionar todas tus dudas. ¿Por qué los colibríes pueden permanecer quietos en el mismo punto en el aire? Hola Angustín, te voy a contar. Esta bellísima y diminuta ave es a veces confundida con un insecto. Con su poco más de 5 centímetros de tamaño, el colibrí, concretamente el de la especie Zunzuncito, es el pájaro más pequeño del mundo. ¡Eso me pasó, profe! Yo creí que era uno de los cucarrones chupasangre de mi vecino Arsenio. La mayoría de los colibríes viven en Centroamérica, aunque se encuentran a lo largo y ancho de América, y presentan un plumaje muy colorido con predominio del verde metálico. Su pico largo y puntiagudo guardan en el interior una lengua en forma de trompa, que les facilita la obtención del néctar de las flores. Para lograr el virtuosismo en el vuelo, las olas del colibrí están especialmente diseñadas. Su vuelo es parecido a un insecto. ¡Guau! ¡Eso está genial! ¡Mira, profe, que yo una vez vi un helicóptero y hace lo mismo! ¡Exacto! El colibrí es capaz de mantenerse en un punto exacto del espacio como una abeja o un helicóptero, gracias a la rapidísima vibración de sus falas que aletean a una velocidad de 90 veces por segundo, unas 5.400 veces por minuto. ¿5.400 en un minuto? ¡Guau! ¿Pero qué comen que tienen tanta energía? Precisamente por eso su pico es como un pitillo, para chupar el néctar de las flores y así obtener la energía que necesitan para poder volar de esa forma. ¡Ay, qué bonita historia! ¡Ay, las criaturas de la naturaleza son maravillosas y llenas de misterios! ¡Profe, ¿sera que si yo cojo un pitillo de acero puedo chupar lava de un volcán y luego escupir fuego como un dragón? ¡No, no entiendo! No sé cómo responder a esos sistemas, pero... ¡Sustar terror, 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 terror... ¡No, no entiendo! ¡No, no entiendo! ¡No, no entiendo! ¡Profe! ¡Oh, oh! Creo que le fundimos un transistor al pobre profesor Los colibríes baten sus alas 5.400 veces por minuto Lo que les permite permanecer estáticos mientras encuentran la flor que necesitan para alimentarse Este tipo de vuelo se conoce como sostenido Creo que volví loco al increíble profesor Webb Ha, 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 ha